Claro, particularmente para que queden claros, porque la gente puede estar mencionando y diciendo ¿y por qué tanto deseo de sacarlo al presidente? No es que es un deseo ni un capricho, creo que las elecciones del domingo podrían ser tomadas incluso como el hecho de haberle dicho no al lazo, ¿no? Es un rechazo al lazo en todas las preguntas. Más allá de que se intente hacer un fraude, creo que hay mucha diferencia y va a ser muy complicado y si es que llega a revertirse con mañoserías, ahí sí, hasta ahí llegó el presidente de la república. El tema es que un presidente tan débil, ya lo han dicho mercados internacionales, no puede darse a la inversión. Mira cómo manipulan todo. El tema de los mercados internacionales es porque el lazo ha perdido legitimidad, pero le dan la vuelta y dicen es que regresa el correísmo y los mercados se ponen nerviosos. No, es lazo el que no atina, Tamara. Ahora le viste la cara al presidente, está muy abandonado. Estaba desencajado, absolutamente desencajado, perdido, aturdido. A ver, esto también nos lleva a ver, atención, yo creo que es importante que la gente comprenda porque además están ya estas cosas de desestabilizadores, etcétera, etcétera. Sí, generalmente. Tenemos un país extremadamente polarizado entre los ismos, los ismos y los partidos políticos y los liderazgos de los que yo también he sido muy crítica y que también es necesario reconocer. Esto nos ha llevado a que el país vaya a este despeñadero, que vaya realmente a este hueco donde la salud, la educación, la seguridad, el trabajo ha dejado de existir como una vía de desarrollo, como una vía de calidad de vida de la gente. Entonces, otra vez, yo siempre les he dicho, y lo he dicho en este espacio, yo no tengo que contarles ni explicarles lo que se vive porque ustedes, audiencia, quienes nos honran escuchándonos, lo viven y lo saben todos los días. Entonces, frente a esta desidia, este olvido, esta incapacidad de un gobierno, de asegurar derechos, ¿qué es lo que sucede? La gente empieza a sobrevivir y tenemos procesos democráticos, electorales, donde tenemos que elegir autoridades, excepcionales, se lo hace, pero también el gobierno nos mete un referéndum constitucional que fuera de todo cálculo, inclusive de quienes íbamos por el no, y existe esta voz contundente, porque me podrán decir, sí, la mitad de la población le dijo que sí a las no. No, eso no. A la final, la democracia es contundente de decirle no al presidente, y no inclusive en preguntas que quizás hubiese sido posible tener un cambio en la Constitución, pero es un rechazo tan absoluto y tan contundente que le desencaja a un gobierno y que este gobierno ha sido incapaz de ajustarse. Pero además, Nelson, tenemos un presidente que no cumple con su palabra. Ese es el peor, eso es lo peor. Es un presidente que ha mentido y que nos miente, y no solamente al pueblo, sino también a sus socios y a los partidos y a los aliados, inclusive, quién sabe, hasta su mismo ministerio, a su gabinete. ¿Cómo confías? ¿Cómo confiamos en una persona que nos ha mentido sistemáticamente y que en esa mentira también ha tratado de falsear la realidad que la gente sabe, vive y experimenta todos los días? Entonces, ese no contundente es decirle al gobierno no podemos sostenernos en esto, no podemos seguir viviendo la realidad que estamos viviendo. Y me dicen, me dirán, y han dicho, bueno, ¿de qué sirve la inestabilidad de llamar a la revocatoria, inclusive que el presidente renuncie o la muerte cruzada, si eso va a traer más polarización y más inestabilidad? O sea, no, yo soy una persona convencida que eso nos puede traer la posibilidad de cambio y de transformación de un modelo de gobierno en el que actualmente estamos neoliberal con el liderazgo de un hombre que fue banquero toda su vida y que soñó ser presidente y que llegó a hacerlo, que no ha respondido a su rol como presidente y gobernante, versus a muchas posibilidades políticas que están ahí también, desde la ciudadanía de los partidos políticos, poder plantearlas como otra posibilidad y otra probabilidad de que el Ecuador pueda salir de donde estamos y donde nos vamos cayendo. Porque si seguimos así dos o tres años más, la caída va a seguir siendo vertiginosa y mientras más bajo caemos como país, más difícil va a ser levantarlo. Entonces, yo sí estoy convencida, dentro de los marcos constitucionales, legales, democráticos, pedir una salida otra vez constitucional, democrática, legales, para que nos permitan poder tener otra alternativa de otra forma de gobierno y otra forma de poder manejar el país para que al menos podamos rescatar algo de derechos para todas las ciudadanas y ciudadanos. No solamente para la gente que creemos que el Guillermo Lazo debe irse, sino para todas y todos. O al menos, yo decía, las personas que viven en sus privilegios están defendiendo sus privilegios, pero los privilegios son privilegios mientras no sean derechos para todas las personas.